La actitud de Amber Johnston con el bebé de Elizabeth sorprendió a los fans. Los fans de los Johnston se han sorprendido al ver que la mamá de Elizabeth, Amber, se encariñó con el bebé tanto como Elizabeth. Y esto se debe a que si recordamos a Amber y Trent, antes del bebé no estaban muy de acuerdo a que Elizabeth se juntara con Bryce, y mucho menos que se embarazara. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos es que Amber parece ser muy feliz siendo abuela, cosa que algunos no esperarían tanto, pero que se puede ver muy unida con la bebé y con su hija. Amber ha estado pasando la mayor parte del tiempo con su nieta, creando vínculos. Los fans les han comentado que su nieta es preciosa, y le desean muchas bendiciones, y que Dios los bendiga. Pues así Amber ha sorprendido a muchos con su forma de actuar con su nieta, donde sin duda, está siendo una gran abuela. Y lo más probable es que la bebé de Elizabeth, esté pasando mucho tiempo con Amber. Pues tú que opinas, ya sabes que puedes comentar. ¿Te gusta ver a Amber siendo una gran abuela? Recuerda que si te gustan este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones. Sacamos, de dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.